Madre mía, vaya pirifar que se ha comido la maquina Muy bien chavales, carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, estamos con prueba y estamos ante el, bueno el mejor no Pero uno de los mejores personajes que tenemos actualmente en Rainbow Siege Te lo juro eh, o sea es totalmente cierto Vale, están abajo, vale con que tomemos esta parte ya podemos abrir todo ese techo Primera partida del día, estoy grabando esto por la mañana Me apetecía jugar y mire que hago todos los días directos de al menos 3 horitas, cositas así Pero bueno, amigos, tenemos uno de los mejores personajes ante nuestras manos ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos un pedazo de arma que es la R4C Tenemos una pedazo de habilidad que es la de romper todos los suelos como tal Y además, aparte de todo esto por si fuera poco, déjame pensar que no me acuerdo ahora Vale, tenemos un dispositivo que es una locura, vale Que es el tema de, bueno, tenemos cegadora, que encima para un personaje como este viene increíble También tenemos, uy, una escopeta, me va como el culo eh Aunque te entiendo, una cosa me va Literalmente 100 FPS más por encima Y tengo cuestión directa, que locura ¿Cuándo pi? Nada, se suda, ¿no? Me han dicho que suda Que entra por aquí, quizás es una Solis, ¿no? Es una Solis, me va a joder bastante Vale, voy a querer esto aquí Vale, voy a alejarte Madre mía, vaya pirifar que se ha comido la máquina, tú Venga, 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 venga ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Voy a entrar a los C4s que vienen ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No hay aquí nadie, ¿no? Vale, hay que evitar siempre estar cerca del primer... Perdón, del que está abriendo, ¿vale? Del tanquecito que está abriendo Más que nada porque como le enchufe Perdón, como lo vean Van a tirar un C4 sí o sí A la que va detrás Acabamos de abrir todo el techo de una sola bomba Aquí, tranquilamente Vale, estoy grabando, ¿verdad? Estamos grabando Can you plant? ¿Está abierto? Let's go Me creo un poco de agresivote Let's go Bien, amigo, bien, bien, bien Es increíble este personaje, te lo juro Está muy roto Por cierto Ah, vale, yo tengo elegido Van a hacerle un cambio al personaje Ah, ya se lo han hecho, de hecho Vale, le digo Le van a hacer un cambio Ya lo hicieron ayer entonces Porque me tiró una actualización Como veis Ahora también tenemos Bueno, también tenemos Le han quitado las cargas pesadas Porque era demasiado roto Vale, demasiado O sea, de por sí ya lo está Pero está roto Vale, le han quitado las cargas pesadas Y tenemos actualmente humos Vale, como veis También tenemos la escopeta Que ya con la escopeta Un personaje como este Que de por sí abre todo el suelo Pero es que encima Si quieres abrir más suelo Tienes la escopeta Tienes un arma Pero bueno, tienes la escopeta ¿Para qué quieres? Tienes la R4C con 2.0 Una chetada, amigos Lo único malo El punto negativo Y es por lo que no es El mejor personaje del juego Actualmente Es que es un velocidad de 1 Si no, la gente Literalmente lo utilizaría Para rushear ¿Vale? O sea, literal R4C con 2.0 Hostias, es una maravilla Estar mal, oye Es una maravilla, señor Una maravilla Y aquí hay una cámara Por aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Literalmente me va Una diferencia de 200 O sea, de 100 FPS Por encima Que no son 20 No, no, no Son 100 FPS Es que locura, tú Vale, por si acaso Tenemos que tomar los techos ¿Vale? Vale, aquí tengo que tener mucho Me puedo llevar una bala Bien puesta Se la han comido desde arriba ¿Algudo de disparo? Me parece a mí que sí Vale, tenemos que ir arriba Vamos a ir a tomar los techos Buena 3, 2, 1 Voy de arriba directamente ¿Vale? Vamos a abrir todos los techos Si total Tenemos un personaje Que es idóneo para ello Con un mapa Que es literalmente idóneo También para él Muy chiquitito Vale, gaja Muy cerca, ¿no? Vamos a dronar aquí un poquito ¿Vale? Vale, fío ¿Tengo lo suficiente? Tengo lo suficiente 14, sí Vale, fue Le pegamos uno Le pegamos otro Y ese tío ya A lo Se va con la de la izquierda Nadie por aquí Mmm, qué pena Ahí está bien, está bien Está muerto, muy buena Vale, al menos ha hecho ese refrag Con la granada, muy bien Es lo que tienen que hacer, gente Tener en cuenta que al final Ellos lo que Como tienen que defender Es desde arriba Porque es totalmente Destructible Y encima Si han sacado un personaje En esta temporada Que es justamente Para destrozar eso Tienen que defender De otra manera Buena Mira, amigo Bien, bien, bien Tío, qué diferencia De joven Estoy increíble Además me va mucho mejor De rendimiento Porque, hostia Yo lo noto De hecho lo podéis ver Justamente aquí ¿Vale? Los FPS Están medio entrecortados Pero sabe que te cagas Madre mía Vale, a ver ¿Qué elegimos en defensa? Por cierto Solís no puede verlo Porque no es un aparato Electrónico Sino que es mecánico ¿Vale? Y como es mecánico No puede verlo Un buen counter Como tal ¿Dónde estamos? Depósito Puedo meter un pull Se decía Cuatro O sea, desde abajo Con un C4 Si acaso No, no Es que Joder Es que la gente decía No, va a tener muchos counters O a ver qué counters tiene Incluso R6 decía No Un counter suyo es Caber y Vigil ¿Por qué? Pues porque Lo mata Ya está ¿Qué tipo de counter es ese? Entonces son counters Todo el mundo De todos Literal, ¿eh? Porque pusieron uno de los counters Era un pasillo, ¿verdad? Se me ha hecho el bloque de culo Solís Acabo con esos tronis Gracias Lo dicho Hay que más tarde hacia arriba Ay, hay que cerrar arriba Voy, voy, voy No me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Por cierto Estos son Estas de las defensas Predefinidas y tal Hay muchísima discusión Casi nadie está de acuerdo Con ello, ¿vale? Estamos por Twitter Todos los días Viendo cosillas Discutiendo Qué se podría hacer mejor Qué tal Así que si queréis Seguirme por Twitter Justamente ir al arriba Derecho tenéis, ¿vale? Que arrebeno, arrebaja ESP, ¿vale? Voy para abajo, ¿vale? ¿Podría estar por arriba? Sí, pero quiero ir para abajo Con estos cuatro Le he pegado Qué rico, ¿no? Uy, hay mi lagazo ahí, ¿no? ¿Ha visto tal lagazo? Los lagazos de estos que dices Es que le he dado al inclinado Para la izquierda No puede estar cerrada esa puerta, tío No puede estar cerrada esa No sé yo cómo es buena Esa dispensa ¿Qué van a estar aquí? ¿Qué van a estar aquí? ¿Me van a estar allá de arriba? Me tengo que pirar aquí ¿Tenemos este abierto? Sí, vale No voy a irme de ahí Porque al final Esto está... Uf, un poco que es de mía Que de aquí va Tío, ah, sí he pasado Eso es pasarela Ahí no puedo hacer nada, ¿vale? ¿Dónde está la mierda? La he echado la rana, tío ¿Dónde estás? Mal parío Retira, ha tirado un suelo Que no se rompe La madre que lo parió Bueno ¿Qué quiere ver aquí? Let's go Bueno, amigos Bien, bien hecho Al final se ha pirado tú El otro que quedaba Vaya, vayas combas Que hemos hecho, ¿eh? Vaya remontation Amigos, lo he dicho Estamos ante nosotros Ante uno de los mejores personajes del juego ¿Vale? En ataque Hostias De los mejorcitos que han salido Muchos años, ¿eh? Está muy por encima De prácticamente cualquier operador Breacher De cualquier operador Bueno, de cualquier operador Softbreacher, ¿vale? Pero muy por encima Tanto de Sledge Como de Buck Está literalmente A años luz Que sí, que Buck puede hacerlo Da igual Al final Buck tiene que exponerse Disparando hacia abajo Con la escopeta tal y cual Sledge puede hacer el tema De su función Más de lo mismo Al final te expones Pero tiras esto Literalmente tiras los tanques Y te estás haciendo otra cosa Lo tiras Y mientras que los tiras Vas cubriendo otras posiciones Me parece increíble Amigos Un placer Y sigue grabando por acá Dale like Por supuesto Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes